Voy a dejar la palabra, el tiempo de nuestro hermano que trae la palabra en esta noche Dios bendiciendo su vida, dele la mano a su hermano y dile Dios te bendiga a los que están a la par Gloria a Dios, quien vive hermanos y a su nombre Gloria a Dios siempre, siempre a Dios sea la gloria, amén, aleluya Me gozo esta noche, amén, aleluya Yo sé que somos pocos, amén Pero, amén, aleluya, Dios siempre trabaja con un remanente, amén, aleluya Gloria sea al Señor, Él sabe a los que, a los que les va a hablar, amén, aleluya Gloria sea al Señor Les invito a que abra su Biblia, amén, en esta preciosa noche En primera de Timoteo, capítulo 6, su versículo 11 y 12, vamos a estar leyendo, amén Gloria a Dios Primera de Timoteo, capítulo 6, aleluya, su versículo 11 y 12, gloria a Dios ¿Ya lo tienen hermanos? Aleluya Pónganse de pie, amén, aleluya, por reverencia a la palabra Los que están sentados, amén, gloria a Dios La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Amén, aleluya Así cierre sus ojos, incline su rostro, amén Vamos a estar orando Padre eterno, maravilloso Rey de gloria Te damos toda honra, toda alabanza, toda adoración Bendito Rey de gloria A ti mi Dios amado, solo tú eres digno Padre eterno de toda alabanza Mi Dios amado Oh precioso eres tú Señor Mi Dios amado Que por tu misericordia Padre eterno, mi Dios amado Estamos en este lugar Bendito Dios, aleluya Oh gracias por tu palabra desde ya Mi Dios amado, bendito Rey de gloria Porque sabemos que este es el pan de vida Bendito Rey de gloria, mi Dios amado Tu palabra bendito Rey, mi Dios amado Es la que nos limpia Padre eterno Es la que abre nuestro entendimiento Padre eterno, bendito Rey de gloria Y nos muestra el camino Bendito Rey de gloria, mi Dios amado Por el cual tenemos que caminar Padre eterno, mi Dios amado En esta hora Padre eterno Te pido Señor Que seas tú usando mis labios Padre eterno, mi Dios amado Yo me a un lado Padre eterno Para que esté usted glorificándose Padre eterno Hablándonos Padre eterno Mi Dios amado A través de su palabra Bendito Rey de gloria Edificando nuestra vida Padre eterno, mi Dios amado Te damos toda gloria Toda honra Padre eterno Te pedimos por todo aquel Que haya venido enfermo Padre O que esté pidiendo petición Mi Dios amado Padre eterno O maravilloso Rey de gloria Padre eterno Sea tu palabra Señor Trayendo sanidad Bendito Rey En esta hora Padre eterno Gloríficate Bendito Rey de gloria Para ti es toda honra Y toda gloria Padre eterno En esta hora Te damos gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Quien vive hermanos Gloria pueden sentarse Amén Gloria a Dios Bendecimos a los que nos están A través de las redes sociales Amén A los que nos van a estar Escuchando también A través de la radio Que el Señor Bendiga sus vidas Amén Aleluya Y que esta palabra Amén Sea de bendición Gloria sea al Señor Así como ha sido De bendición para mi vida Como va a ser De bendición para su vida Amén Gloria sea al Señor Porque Dios nos habla A tiempo Fuera de tiempo Y en todo tiempo Dios nos habla Amén Gloria sea al Señor ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios El tema de esta noche Amén Aleluya Le puse por título Amén Peleando La buena Batalla Gloria a Dios ¿Cuántos están peleando La buena batalla? Gloria a Dios Amén Aleluya Hay seis pasos Amén Gloria sea al Señor Que aquí Gloria sea al Señor Pablo Le decía a Timoteo Amén Que necesitaba seguir Amén Gloria sea al Señor Y vamos a estar leyendo Esos seis pasos Amén Gloria sea al Señor Gloria a Dios Para la honra Y gloria de su nombre Amén Aleluya Vamos a estar Voy a leer El versículo Once Dice una vez más Mas tú Oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia Y la mansedumbre Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos están siguiendo Esas cosas? ¿Cuántos están detrás de esas cosas? Aleluya Dice la palabra Y sigue Es una orden Amén Y sigue la justicia Aleluya Pablo era el mentor De Timoteo Amén Él fue quien Dios Llamó para enseñar A los gentiles Amén Gloria a Dios En el capítulo Uno Aleluya Pablo Le escribía Amén Y le enseñaba A Timoteo Amén Sobre las falsas doctrinas Amén Cuando le hablaba A Timoteo Le hablaba A cada uno De nosotros Amén Aleluya Porque toda la escritura Es para uno mismo Amén Gloria sea al Señor Muchos podrán decir Oh es que en ese tiempo Le hablaba A los judíos Oh es que en ese tiempo Le hablaba Amén Aleluya A Timoteo Pero amén La palabra Es para nosotros También Amén Gloria sea al Señor En el capítulo Uno Habla contra las falsas Doctrinas Amén Aleluya En el capítulo Dos Amén Gloria sea al Señor Instrucción Sobre la oración Pablo le enseñaba Amén Aleluya Al pueblo Y le enseñaba A Timoteo Cómo tendría Que ser La oración Amén Gloria sea al Señor En el capítulo Tres Los requisitos Para los pastores Para los diáconos En el capítulo Cinco Amén A los deberes Hacia los demás Cómo debemos Cómo debemos De comportarnos Cómo debemos De tratar A los demás Amén Aleluya Y en el capítulo Seis El Señor Amén Aleluya A través De Pablo Le sigue Instruyendo A Timoteo Amén Gloria sea al Señor Cuántos lo creen Gloria a Dios Algo que la iglesia Amén Aleluya En estos días Ha perdido Amén Gloria sea al Señor Es la obediencia Ya no le gusta Ser formada Aleluya Y si una iglesia No es formada Amén Gloria sea al Señor Se descarrila No No Amén Aleluya Dios ha puesto Amén Aleluya A los pastores Amén Aleluya Por eso Se llaman pastores Para que guíen Y enseñen a las ovejas Para que le enseñen Al pueblo Amén Gloria sea al Señor Por qué camino Y cómo deben de caminar Ese es Amén Aleluya Hay algo en el mundo Amén Gloria sea al Señor Que estaba escuchando A un muchacho colombiano Que le gusta dar Gloria sea al Señor Conferencias Y él decía Amén Gloria sea al Señor Para empezar Cuántos son hijos de Dios Todos somos hijos de Dios Amén Aleluya Él hablaba sobre los jóvenes Amén Aleluya Y le decía Joven Tú te has equivocado Dios no te ha mandado A ti Amar a tus padres Te ha mandado A obedecer A tus padres Y en la iglesia Amén Aleluya Dios es nuestro padre Y Dios nos ha dejado Amén Aleluya Gloria sea al Señor Uno de los primeros Mandamientos Con promesa Hijos Obedecer a vuestros padres Para que sean Tus días Largos en la tierra Aleluya Entonces Como padre Amén Que es nuestros Amén Gloria sea al Señor Nuestro padre Amén Celestial Nosotros como hijos Tenemos que ser Que Obedientes Honrar A nuestro padre Celestial Y a veces No hacemos Esa parte Amén Gloria sea al Señor Pero si le decimos A nuestros hijos Hijos Ustedes tienen que honrarme Ustedes tienen que Obedecerme a mí Pero se nos Olvida Amén Gloria sea al Señor Que como ejemplo Estamos nosotros Enfrente de ellos Amén Aleluya Enseñándoles Cómo tenemos Que obedecer En primer lugar A Dios Amén Aleluya Entonces Haces Nosotros mismos Nos quitamos Esa autoridad Como padre Porque no le enseñamos Amén Aleluya Cómo tenemos Gloria sea al Señor Que ser obedientes Para que nuestros hijos Aprendan Tenemos que nosotros Enseñarles La obediencia Y a quien tenemos Que obedecer A Dios Amén Aleluya Dele palmas Al Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Entonces Dios Nos amó A nosotros Primero Dice la palabra De Dios Que Él dio A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida Eterna Él hizo su parte Él ya te amó Él te amó Desde antes De la fundación Del mundo Porque Él ya conocía Amén Aleluya Quien ibas a ser tú Quien iba a ser yo Por eso nosotros Como hijos de Dios Debemos que Obedecer Y honrar A nuestro padre Celestial Amén Aleluya Dice la palabra De Dios Amén Más tú Mira cuando dice La palabra Aquí me llamaba La atención Donde decía Más tú O hombre Dios Porque Dios No le dijo Timoteo Porque Pablo No le dijo Timoteo Aleluya Porque Porque Él Se está refiriendo A todos los Que Él ha llamado Como hijos Puede ser Mujer Puede ser Hombre Joven Aleluya Oh hombre De Dios Huye De estas Cosas Te dice Huye Huye De que quiere El Señor Que tú Huyas De que quiere El Señor Que yo Huya Amén Aleluya El pueblo De Dios Los hijos De Dios Tienen Tres enemigos Amén Aleluya El primer Enemigo Que el Hijo De Dios Tiene Es su carne El segundo Enemigo Que el Cristiano El Hijo De Dios Tiene Es el mundo Y el tercer Enemigo Que tiene Amén Aleluya Es el diablo Son tres Cosas Con lo que El hombre Amén Aleluya Está batallando Está peleando Aleluya Gloria Hacia el Señor Si recordamos Si recordamos Timoteo Era joven Era un joven Tal vez De 20 años De 15 años No sé Pero Dios Lo había escogido Para ser Pastor Y cuando Dios Nos escoge A nosotros Dios Nos tiene Que formar Nos tiene Que instruir Nos tiene Que capacitar Amén Aleluya Y ese Proceso Duele Amén Aleluya Pero es necesario Aleluya Pero dice La palabra Amén Aleluya Que sigamos La justicia Amén La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Vemos que todo esto Está en los frutos Del Espíritu Amén Aleluya Si vamos un poquito Arriba Amén Aleluya En primera En primera De Timoteo 6 Gloria a Dios En el versículo Vamos a leer El 3 4 Y 5 Amén Aleluya Dice Si alguno Enseña otra Cosa Y no se Conforma A la sana Palabra De nuestro Señor Jesucristo Y a las Doctrinas Que es Conforme A la piedad Esta Está Envanecido Nada Sabe Y delira Acerca de Cuestiones Y contiendas De palabra De las Cuales Nacen Las envidias Pleitos Blasfemias Malas Sospechas Disputas Necias De hombres Corruptos De entendimiento Y privados De la verdad Que toman La piedad Con fuente De ganancia Apártate De los Tales De estas Personas Amén Aleluya Y de estas Cosas Pablo Le estaba Diciendo A Timoteo Huye Y cuando La palabra De Dios Amén Aleluya Dice Huye Escapa Aléjate Vete Lo más lejos Que puedas Amén Aleluya Y eso Lo podemos Ver en Proverbios Amén Que dice Proverbios El hombre Sabio Ve el mal Y se aparta Amén Entonces A veces Muchos Pueden Decir Ah no Es que El correr El que Huye Es cobarde Yo no Soy Cobarde Pero No Siempre El huyir Es de Significa Cobardía Sino Que También Representa Sabiduría Amén Aleluya Gloria Gloria Es el Señor Vemos la vida De José José Amén Aleluya Cuando estaba Siendo Amén Aleluya Seducido Por la esposa De Botifar Amén Este Él Huyó Corrió Se alejó No cayó En el pecado ¿Por qué? Porque Él tenía Algo Especial Con Dios Y era Una Comunión Con Dios Una Relación Con Dios Cuando tú Tienes Una Relación Amén Aleluya Con El Señor Amén Aleluya Él te da Esa fuerza Amén Aleluya Para cuando Venga algo Malo Tú puedas Vencer Por eso Él nos ha Dado un Espíritu Amén Aleluya Y dice Que Él no nos Ha dado Un espíritu De cobardía Sino De amor Y de Dominio Propio Amén Aleluya Y eso es Cuando buscamos La comunión Con Dios Amén Aleluya Por eso Cuando Jesús Vino A morir Este mundo Él vino A que A restablecer La comunión Del hombre Con Dios Porque nosotros Estábamos Apartados De la comunión Con Dios Por nuestros Pecados Y delitos No podíamos Amén Aleluya Vencer Vencer Nuestra Carne ¿Por qué? Porque no Teníamos Una comunión Con Dios Aleluya Por eso Los fariseos Vivían Una vida Religiosa Viviendo Amén Aleluya Pensando Que eran Salvos Por su forma De pensar Por sus propios Hechos Amén Por eso El Señor En su infinito Amor Y misericordia Envió A nuestro Señor Jesucristo Amén Para que Él pagara El precio De nuestro pecado En la cruz Del Calvario Y nos pudiera Amén Aleluya Acercar Al Padre Amén Aleluya Gloria A Dios Mira que Hermoso Y cuán Grande es El amor De Dios Que Él pagó El precio Para que Nosotros Ahora A través De Jesús Podamos Acercarnos A Él Tú Y yo Ya no Tenemos Un límite Una barrera Un velo Que nos Estorbe Tenemos Entrada Libre Amén Aleluya Nada Te estorba Lo que Te estorba Es tu Carne Tú Tienes Que tomar Amén Aleluya La decisión De acercarte Ya Amén Aleluya El terreno Ha sido Limpio Los Obstáculos Amén Aleluya Eso Ya fue Removido Aleluya Depende De nosotros Acercarnos Meternos A la presencia De Dios Buscar La presencia De Dios Amén Aleluya Aleluya Y como Hombre De Dios Tenemos Que vivir Como Hombres Hijos De Dios Porque Tú Tú eres Un Hijo De Dios Yo Soy Un Hijo De Dios Y cuando Decimos Hijo Amén Aleluya No Vayan a Decir Solo es Para los Hombres Amén Para las Mujeres Somos Hicos E hijas De Dios Amén Aleluya Gloria Dios Tú Tú tienes Tú tienes Aprender Amén Aleluya Entender Cuál Es Tu Posición Aleluya Tus Tus hijos No le van a ir A pedir Favores Al vecino Tus hijos Van a venir A ti Tú no puedes Ir a otro lugar Amén Aleluya A buscar El favor De Dios Al único Lugar Que podemos Venir Amén Aleluya Es a la Presencia De Dios Rendirnos A la presencia De Dios Buscar El favor De Dios Amén Aleluya Porque nosotros Somos Hijos De Dios Aleluya Tenemos Que saber Que somos El enemigo Podrá Decirte No Tú no eres Nada Tú eres Un derrotado Tú eres Un fracasado Pero la palabra De Dios Dice que Todos Hemos sido Constituidos Hijos De Dios Amén Aleluya Por el sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Cuando nosotros Le recibimos A Él Como Rey Y Salvador De nuestra Vida Amén Gloria Hacia el Señor Gloria a Dios Aleluya Porque el que Practica Dice la palabra El pecado Esos son hijos De desobediencia Son hijos Son hijos De Satanás Pero los que son hijos De Dios Aleluya Caminan en obediencia Caminan Amén Amén Aleluya No por Tus propios méritos O O queriendo Agradar al hombre Tú caminas Amén Aleluya Queriendo Agradar a Dios Obedeciendo A Dios Obedeciendo Lo que Dios Te ha mandado Amén Gloria a Dios Eso es cuando Nosotros somos hijos E hijas De Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Entonces dice Huyen de estas cosas De los deseos De la carne Somos atacados Amén Aleluya Por filosofías Doctrinas falsas La tentación Del dinero Cuantos han tenido Tentación Del dinero Cuando Amén Aleluya Muchas veces Dios permite El que te empiezan A bendecir Amén Aleluya Y empiezas a ver Lo económico Amén Gloria a Dios Empiezas a desviar Tu mirada Del que es El blanco Perfecto Que es Cristo Y empiezas A buscar Empiezas a caminar Atrás de la riqueza Y eso te va a llevar Amén Gloria a Dios A la perdición Porque el amor Al dinero Es Amén Aleluya El principio De todos los males Amén Aleluya El tener dinero No es malo El que tú le Pongas el amor Y vayas Detrás del dinero Eso es lo Eso es lo que es Abominación Ante Dios Porque de De lo único Que nosotros Tenemos que ir Detrás Amén Aleluya Y siguiendo Es Cristo El Amén Gloria a Dios Es el que va Adelante de nosotros Gloria a Dios El por eso Amén Aleluya Fue Es el primogénito Amén Gloria a Dios El ha sido Resucitado El nos enseñó Como debemos De caminar Él nos dejó Amén En su palabra Gloria a Dios Todos los pasos Que nosotros Debemos de seguir Para que nosotros Podamos llegar A esa perfección Cuando yo te hablo De la perfección Es de la madurez Amén Aleluya Una madurez Gloria sea El Señor En el Señor En la palabra De Dios Gloria a Dios Dios no quiere Que seamos Amén Aleluya Niños Fluctuantes Quiere que seamos Maduros En su palabra En el caminar Amén Gloria sea El Señor Gloria a Dios Aleluya Quien vive Hermanos Vamos a ver La primera Amén Aleluya La justicia Cuantos creen Que se Quienes Quienes siguen La justicia Cuantos creen Seguir la justicia Vamos a ver La justicia Amén Aleluya Que significa No que busques Que todo sea Justo Sino que Tú seas justo Delante De Dios Que tu vida Aleluya Sea justa Así como Él Fue Justo Que Que vivas Una vida Recta Delante De Dios Una vida Recta Delante De Dios Aleluya La palabra De Dios Nos 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 confronta Siempre Cuando tú Leas la palabra De Dios La palabra Es la que Te confronta Y cuando te Confronta Es porque Te quiere Limpiar Es porque Te está Diciendo Si tú Estás Caminando De esta Manera A Dios No Le agrada Endereza Tu camino Entrégame Tus caminos Y yo Los enderezaré Pero Que pasa A veces No dejamos Que Dios Trabaje En nosotros En nuestra Vida Dios 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 Sabe Que nosotros Con nuestra Propia Fuerza No podemos Pero Él Te ofrece A ti Que tú Le des Que lo Dejes Que él Trabaje En ti Eso es lo Único Que nosotros Debemos Hacer Amén Aleluya Si vamos A Mateo 6 Aleluya Mateo 6 Su Versículo 33 Dice La palabra De Dios Mas Buscar Primeramente El reino De Dios Y que Y su Justicia Y todas Estas Cosas Os serán Añadidas A veces Nosotros Andamos Buscando La bendición Amén Aleluya Vamos Detrás De alguien Que nos Bendiga Pero lo Primero Amén Aleluya Que la Palabra De Dios Nos dice Mas Buscar Primeramente El reino De Dios Y su Justicia Y todas Estas Cosas Os serán Añadidas Así Así Que no Os Afanéis Por el Día De Mañana Porque El Día De Mañana Tendrá Su Afán Basta A cada Día Su Propio Afán Aleluya A veces Nosotros Nos Preocupamos Amén Aleluya Que va a Ser Del Día De Mañana Aleluya Que vendrá El día De Mañana Y el Señor Dice Busca Primeramente El reino De Dios Y su Justicia El que Tú lo Agrades A Él Busca El reino De Dios Y Agrádale Busca Agradarle Con tus Hechos Con tu Forma De Caminar Con tu Forma De Hablar Con tu Forma De Vestir Con tu Forma De Actuar Amén Aleluya Eso es Cuando Dios Te dice Busca La Justicia Después Dice Busca La Piedad Que Significa La Piedad Aleluya Todo Amén Aleluya Esto Los Busqué En el Diccionario Amén Aleluya Cristiano Es Una Devoción A Dios Mira que La Piedad La Piedad Es Una Devoción A Dios Una Actitud Que Está A favor De Dios Hacer Las Cosas Que Son Acredables Para Dios Eso Es La Piedad Aleluya Dice 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 Es Es Esquema Del Evangelio Amén Aleluya Que es Esquema Es Una Representación Es Una Imagen En Otras Palabras Que tú Eres La Imagen Y Representación Del Verdadero Evangelio Eso Es Aleluya La Piedad Nosotros Amén Aleluya Tenemos Que Representar El Verdadero Evangelio Con Nuestros Hechos Con Nuestras Actitudes Amén Aleluya Somos La Imagen Amén Aleluya Somos La Representación Del Verdadero Evangelio Cómo Vamos A Predicar Cristo Cambia Si no Hemos Cambiado Nosotros Cristo Sana Si Nosotros No Le Creemos Que Dios Nos Puede Sanar Amén Eso Es La Piedad La Fe Sigue La Fe La Persona Que Vive Confiando En Dios Eso Es Fe Aleluya La Persona Que Vive Confiando En Dios Y Eso Lo Vemos En Hebreos 11 1 Amén Vaya Conmigo Hebreos 1 Gloria Dios Quien Quien Vive Hermanos Y A Su Nombre Y A Su Gloria Más Gloria Amén Aleluya Dice En Hebreos Amén Aleluya 11 1 Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve El Otro Día Yo Meditaba Amén Aleluya Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Que Que Nosotros Como Hijo De Dios Estamos Esperando La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Tenemos La Convicción Amén Aleluya De Que No Hemos Visto Amén A Dios Pero Sabemos Que Existe Porque Porque El Hijo Nos Lo Dio A Mostrar Y Esa Esa La Convicción Amén Aleluya De Nuestra Fe La Certeza De Que El Volverá Por Sus Hicos Por Aquellos Que Hacen Su Voluntad Aleluya Para Agradarle A Él Amén Gloria a Dios Porque Por Ella Alcanzaron Buen Testimonio Los Antiguos Aleluya Si Vamos Amén Aleluya Segunda De Corintios Amén También Dice Amén Aleluya Que Hemos Sido Llamados A Vivir Por La Fe Gloria Dios Dios Gloria a Dios Segunda De Corintios Gloria a Dios Aleluya 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 No le puse el Versículo Amén Gloria a Dios Aleluya Pero 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 Este Tesoro En Vaso De Barro Para Que La Excelencia Del Poder Sea De Dios Y No De Nosotros Que Estamos Atribulados En Todo Mas No Angustiados En Apuros Mas No Des Desesperados Amén Aleluya Era otro Amén Aleluya Pero No le apunte Aquí Amén Aleluya Pero Dice Amén Aleluya Que Hemos Sido Llamados A Vivir Por Fe Gloria a Dios Todo Ser Humano Amén Aleluya Tiene Fe Todo Hombre Que Ha Sido Amén Aleluya Hecho Por Dios Amén Todos Somos Criaturas Hechas Por Dios Y Todos Tienen Fe Lo Único Que Nos Nos Hace La Diferencia Que El Mundo Pone La Fe En Cosas Muertas Ponen La Fe En El Dinero Pone Su Fe En El Trabajo Pone La Fe En Sus Hijos Amén Aleluya Pero Nosotros Amén Aleluya Que Somos Hijos de Dios Hemos Puesto Nuestra Fe Amén Aleluya En Cristo Jesús Amén Gloria Sea Al Señor Que A través De Su Sangre Hemos Sido Redimidos Amén Gloria a Dios El Esa 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 Viva Porque Creemos En Un Dios Vivo En Un Dios De Poder En Un Dios De Misericordia Amén 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 Dios En Él Creemos Nosotros Amén Aleluya El próximo Dice Seguí El amor Aleluya El amor Agape Gloria A Dios Si nosotros Tenemos A Dios En nuestro Corazón Nosotros Tenemos Ese amor Agape Porque Porque Dios Es amor Gloria A Dios El problema Es que Hemos Aprendido No hemos Aprendido A reflejar Y no hemos Practicado Ese amor Que Dios Ha puesto En Nosotros Que Es Su Presencia Dios Está En Nuestro Corazón Amén Aleluya Cuantos Tienen A Dios En Su Corazón Y Si Dice La Palabra Amén Aleluya Que Dios Es Que Amor Gloria A Dios En Primera De Juan 4 8 Gloria A Dios En Primera De Juan 4 8 Gloria A Dios Dice Amén Aleluya El El que No Ama No Ha Conocido A Dios ¿Por qué? Porque Dios Es Amor Cuando Dios Está En tu Corazón Tú Tienes La Capacidad De Amar Con Ese Amor Agape Ese Amor Que Todo Lo Puede Ese Amor Que Todo Lo Sufre Ese Amor Que Todo Lo Soporta Amén Aleluya Porque Tú Tienes El Amor Agape El Amor De Dios Dios Está En Nuestros Corazones Amén Aleluya Lo Que Pasa Es Que No Hemos Aprendido A Practicar A Dar Ese Amor Que Dios Ha Depositado En Cada Uno De Nosotros Amén Aleluya O Muchos Están Engañados A Sí Mismo Pensando Que Tienen A Dios En Su Corazón Pero Su Corazón Está Muy Lejos De Dios Tu Corazón Amén Aleluya Tú Puedes Decir Yo Amo A Dios Pero Si Tú No Obedeces A Dios Tu Corazón Está Lejos De La Voluntad De Dios Lejos De A Querer A A A Dios Amén Aleluya Cuando Nosotros Tenemos Ese Esa Convicción De Que Tenemos A Dios En Nuestro Corazón Amén Aleluya Empezamos A Dar Amor Amén Aleluya Empezamos A Llevar El Evangelio Amar Las Almas Amén Aleluya A Predicar El Evangelio Gloria Hacia El Señor Amar A Nuestro Prójimo Amar De Diferente Manera A Nuestras Esposas La Mujer Va A 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 No Solamente Amén Aleluya Ese Ese Amor Erótico Sino Con Ese Amor Ágape Por eso Aún Entre Los Hijo De Dios Amén Aleluya Cuando El Esposo Se Enferma Le Viene Una Enfermedad Lo Primero Que Hace La Mujer O Lo Que Hace El Hombre Amén Aleluya Esta Mujer Este Hombre No Me Sirve Lo Deja Porque El Amor Ágape De Dios No Está En Su Corazón Solo Tiene Un Amor Amén Aleluya Erótico Tienen Amén Aleluya Ese Espíritu De La Mujer De Job Aleluya Que Le Dicen Ya Maldice A Dios Y Muérete Eso Eso es Cuando Tú No Tienes El Amor Ágape De Dios En Corazón Porque Tu Corazón Está Muy Lejos De Querer Hacer La Voluntad De Dios Tenemos Tenemos Que Buscar La Voluntad De Dios Eso es Querer Agradar A Dios Dice En Romano 5 5 Y La Esperanza No Avergüenza Porque El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Porque Por El Espíritu Santo Que Nos Fue Dado Todos Tenemos Ese Espíritu En Nuestra Vida Si Tú Has Buscado La Presencia De Dios Y Has Sido Lleno De La Presencia De Dios Tú Vas Empezar A Dar Ese Amor Agape Que No Espera Nada Cambio Aleluya Muchos Amén Aleluya Estaba Viendo Un Documental Amén Aleluya Que Decían En Estos Tiempo Los Jóvenes Que Lo Que Esperan Del Amor Le Preguntaban A Varios Muchachos Raro El Muchacho Que Decía Oh No A Mi No Me Importa Que La Novia Que Yo Vaya Tener O La Esposa Que Yo Vaya Tener Trabaje O Tenga Dinero Eso No Me Importa Pero Pero La Mayor De Señoritas Decían No Tienen Que Ganar Tanto Tienen Que Tener Tanto Y Decía A Donde Estamos Llegando Ahora El Amor Tiene Precio Cuanto Tienes Cuanto Me Ofreces Y Cuando Se Acaba El Dinero Y Cuando Se Acaba Amén Aleluya Todo Lo Que A Ti Te Gustaba Se Acaba El Amor Eso No Es Amor Eso Es Interés Aleluya Gloria A Dios Busca La Paciencia Que Es La Paciencia Aleluya Es Esperar Escucha Bien Es Esperar Alegremente Es Esperar Alegre Mente Eso Es la Paciencia Cuando Tú le Pides Algo A Dios Tienes Una Necesidad Y Dios Dice Está Bien Ya Te Escuche En Su Momento Te Lo Doy Paciente Alegre Alegre Alabarle A Dios En Medio De La Prueba En Medio De La Dificultad En Medio De La Adversidad De Todo Lo Que Estés Pasando Amén Aleluya Sigue Alabando A Dios Pacientemente Esperé A Que Va Y Él Me O Yo Decía Aleluya Gloria a Dios El Rey David Él Alababa A Dios En Medio De La Prueba En Medio De La Lucha Porque Crees Que Cuando Él Falló Él Dijo Devuélveme El Gozo De Mi Salvación Porque Él Aunque Pasaran Cosas Él Seguía Alabando A Dios Él Nunca Se Desconectó De Dios Él Seguía Alabando A Dios Amén Aleluya Es Esperar Alegre Permanecer Firmes En La Alversidad Que Nada Te Mueva Perseverar Aunque Las Circunstancias Sean Difíciles Esa La Paciencia Nuestro Señor Dijo En El Mundo Tendráis Aflicciones Más Confiado En Mí Yo He Vencido Al Mundo Tenemos Una Seguridad En Cristo Cristo Nos Ha Dado Una Seguridad Lo Que Pasa Que No Le Creemos Aleluya Confía En Mí Yo He Vencido Al Mundo Cuando Tú Entiendas Y Yo Entienda Amén Aleluya Que Dios Está Conmigo Amén Aleluya En Las Buenas Y En Las Malas Gloria Hacia el Señor Eso Amén Aleluya Nos Va Dar Gozo Porque La Fortaleza Del Señor Es Nuestro Gozo Amén Gloria a Dios Él Es Nuestro Gozo Él Es Nuestra Fuerza En Medio Amén Aleluya De Las Pruebas Y De Las Circunstancias Por Eso Pacientemente Espere A Jehová Con Gozo Con Alegría Sigue Dándole Lo Mejor A Dios Que Él Te Dará A Ti Lo Que Tú Mereces Amén Aleluya Sexto Punto La Mansedumbre Aleluya Gloria a Dios Sabemos Que Aleluya La Mansedumbre Es Poder Aleluya Bajo Control Gloria A Dios Que El Poder No Te Controle Amén Gloria Hacia El Señor Muchos Dicen No Es Que Él Es De Carácter Fuerte Cuando Dicen Aleluya No No Es Que Él No Es Manso Porque Es De Carácter Fuerte Amén Aleluya Pero Es Al Contrario El Carácter Fuerte Amén Aleluya No Es Más Que Un Carácter Débil Porque El Verdadero Carácter Fuerte Es Aquel Que Puede Controlar Sus Impulsos Y Puede Controlar Sus Emociones Eso Es La Mansedumbre Es El Poder De Poder Controlar Tus Emociones Y Tus Impulsos Eso Es La Mansedumbre Gloria a Dios Dios Aleluya Dios Decía Amén Aleluya Jesús Dijo En Mateo 11 29 Si vamos A Mateo 11 29 Gloria a Dios Dice La Palabra Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestra Almas Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas A veces Pasamos Amén Aleluya Aturdidos Desesperados Amén Aleluya Porque Muchas Veces Por Nuestro Carácter No Tenemos Mansedumbre Y Dios Quiere Amén Aleluya Que Nosotros Sigamos Aleluya Ese Poder Amén Aleluya Por Eso Él Dijo Yo Les He Dado Poder Y Dominio Propio Para Que Para Que Tengamos Mansedumbre Tengamos El Carácter De Cristo Sepamos Detener Nuestra Lengua De Lo Que Hablamos A veces Ofendemos Amén Aleluya A veces Gloria Hacia Al Señor Con Nuestros Hechos Amén Aleluya Dañamos Dañamos Prójimo Y decimos Soy Tengo Mansedumbre Soy Manso Pero Nuestras Acciones Nuestros Hechos Nuestras Palabras Reflexionan Reflejan Cosa Muy Diferente Amén Aleluya Por eso Dios Quiere Que Vayamos Detrás De Estas Cosas Amén Gloria Hacia Al Señor Si Regresamos Amén Aleluya A Timoteo Amén Ya vamos Estar Acabando Gloria Hacia Al Señor Tenga Paciencia Gloria A Dios Gloria A Dios Dice En el Versículo 12 Pelea La buena Batalla De la Fe Pelea La buena Batalla De la Fe Todos Podemos Estar En la Batalla Todos Están En la Batalla Pero No Todos Están Peleando Muchos Pueden Ir Amén Aleluya Al Campo De Guerra Pero No Todos Van A Pelear Muchos Se Van A Cobardar Le Van A Entrar Miedo Pero Dios Dice Pelea La Buena Batalla De Ponte En Acción Actívate Muévete Pelea 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 Avanza Avanza No te Detengas Eso es Pelear Que tú Te muevas Que tú Te acciones Amén Aleluya Pelea La Buena Batalla De la Fe Porque Le Dice La Buena Batalla Porque Entre Más Pelees Mejor Será El Fruto Vas De Esta Batalla Cuando Tú La Llegues A Vencer O Que Permanezcas Venciendo Tu Recompensa Va Estar En El Cielo Amén Aleluya Y Y Dice Lo 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 Que Sigue Amén Aleluya Echa Mano De La Vida Eterna Cuantos Pueden Meditar En Eso Echa Mano De La Vida Eterna Desde Que Tú Aceptaste A Cristo Jesús Como Rey Salvador Pasaste De Vida De Muerte A Vida Y A Vida Eterna Amén Aleluya Todo En Lo En La Área Espiritual Se Activó Para Ti Como Hijo De Dios Amén Aleluya A Ti Ya No Se Te Detiene Nada Se Te Fueron Abiertos Los Cielos Dios Te Dio Poder Autoridad Puso Ángeles Que Peleen Por Ti Podemos Clamar Por Ángeles Amén Aleluya Dios Dijo Ustedes Tienen El Poder De Atar Y Desatar A ti No Hay Nada Que Te Haga A Mí Tampoco Lo Único Que No Hemos Entendido O No No Le Hemos Creído Como Dicen Por Ahí Tú Tienes Que Creértela Tienes Que Saber Que Eres Hico De Dios Y Por Cuanto Eres Hico De Dios Amén Aleluya Ahora Amén Aleluya Tú Tienes Autoridad Los Ángeles Están A tu Disposición Ya No Eres Amén Aleluya Aquel Vagabundo Sucio Que el Mundo Miraba Ahora Eres Hico De Un Rey Hico Amén Aleluya Del Todopoderoso Del Todo Que Tiene El Dominio Sobre Todas Las Cosas Nada Te Puede Hacer Frente Amén Aleluya A la Cual Asimismo Fuiste Llamados Nosotros Hemos Sido Llamados Pero Nosotros Tenemos Que Tomar La Decisión Dios Siempre Te va Te va Llamar Dios Nos Ha Escogido Pero Nunca Te va A forzar Hacer Algo Que Tú No Quieras Depende De Nosotros El Anhelo Que Haga En Nuestro Corazón Este Amor Que Tú Tengas Por Dios Esa Necesidad Que Tú Tengas De Buscar Su Presencia Va Hacer Que Tú Te Muevas Habiendo Hecho La Buena Profesión Delante De Muchos Testigos Cual Profesión Cuando 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 Nosotros Nos Bautizamos Cuando Nosotros Dijimos Dijimos Delante De Todos De Todos Los Que Estaban Ese Día Del Bautismo Muero A Mi Viejo Hombre Para Que El Nuevo Hombre En Cristo Jesús Nazca Hemos Tomado Una Decisión Y Ya La Tomaste Ahora No Te Eches Para Atrás Ahora Sigue Caminando Hacia Adelante Sigue Avanzando Amén Aleluya Deja Que Cristo Forme Nuestra Vida A La Perfección Que Él Quiere Llevarla No Caminemos El Evangelio A Nuestra Forma De Pensar Vivamos El Evangelio Conforme La Voluntad Y La Perfecta Voluntad De Dios Amén Aleluya Dice Amén Aleluya Si vamos A Segunda De Corintios Diez Aleluya Y Y estando Pronto Para Castigar Toda Desobediencia Cuando Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Aleluya Es que La única Forma Que Nosotros Podemos Vencer La Desobediencia Es a Través De La Obediencia Gloria Por Eso Dios Quiere Que Nosotros Tomemos La Decisión Si Tú Todavía No Has Tomado La Decisión De Dejar Las Cosas Que Un Día Dijimos Esto Queda Atrás Hoy Soy Nueva Criatura Hoy Es el Día Que Dios Quiere Que Tomes Esa Decisión Vamos Filipenses 3 13 Aleluya Filipenses 3 13 Amén Dice Hermanos Yo mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que Queda Atrás Y Extendiéndome A lo que Está Delante Dejando Lo que Queda Atrás El Mundo Ya Quedó Atrás No Queramos Ir Nuevamente Detrás Del Mundo El Mundo Recuerda No Te Trajo Nada Bueno La Vida Miserable En La Que Antes Vivíamos Era Por Causa Del Pecado Que Está En El Mundo Porque Vamos A Querer Regresar Atrás Si ahora Tenemos Vida Y vida En Abundancia Tenemos Gozo Tenemos Paz Tenemos Seguridad En Cristo Jesús Tenemos Vida Eterna Amén Aleluya En Cristo Ganamos Al 100% Ganamos En Cristo Jesús Amén Y con esto Termino Amén Aleluya Vamos a Segunda De Timoteo Su Capítulo Cuatro Versículos Siete Y Ocho Aquí Pablo Diciendo Amén Gloria A Dios He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A Todos Los Que Aman Su Venida Gloria a Dios Amén Aleluya Cuántos Amamos La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Cuántos Queremos Practicar Amén Aleluya Ir Detrás De Estas Cosas Que Dios Nos Demanda A Pelear La Buena Batalla De La Fe Tenemos Dios Nos Ha Llamado Para Guerrear Para Ser Soldados De Cristo Amén Aleluya Si Dios Te ha Llamado Dios No Te ha Llamado Porque Tú Seas Cobarde Él Sabe Que Tú Eres Valiente En Él Aleluya Porque Dios No Llama Cobardes Dios Te ha Llamado Porque Él Sabe Que Tú Tienes Valencia En Él Amén Gloria a Dios Aleluya Si ponte De pie Le damos Gracias A los Que Nos Estuvieron Escuchando A través De Las Redes Sociales Que El Señor Bendiga Su Vida Si Tú No Has Conocido De Cristo Es Primera Vez Que Escuchas De Nuestro Señor Jesucristo Cristo Te Ama Dios Quiere Salvar Tu Alma De Amén Aleluya Ahí Estará Quedando Un Video El Cual Tú Puedes Pronunciar Lo Que Está Escrito Ahí Para Que Tú Confieses Con Tu Boca Y Recibas A Cristo Como Rey Y Salvador De Tu Vida Amén Aleluya Y Así Todos Los Que Estamos Acá En Esta Noche Amén Incline Su Rostro Y Comprométase Con El Señor Dígale Al Señor Señor De Hoy En Quiero Caminar Quiero Seguir Señor Tu Justicia Padre Eterno Bendito Rey De Gloria Quiero Seguir Señor Todo Lo Que Tú Señor Me Mandas Padre Eterno En Tu Palabra Bendito Rey De Gloria A Que Yo Pueda Pelear Señor Mi Dios Amado Bendito Rey De Gloria La Buena Batalla De La Fe Bendito Dios Aleluya Amado Gracias por ver el video.